Todos los compañeros, como siempre se los dije, trabajamos para ser titulares, para jugar y estar ahí en la cancha. Me siento muy bien, como tú muy bien lo dices, ya no tengo miedo de ir a trabar, de ir a chocar ni nada. Bueno, ahora hay que pelear la titularidad y trabajar el triple si es posible para conseguirlo. ¿Te decía universitario? Sí, un rival muy complicado, mucho más aún en casa. Hay que ir siempre respetando al rival, no confiándose, salir desde el primer minuto a jugar y a no regalar nada. Que los últimos dos partidos no nos fue tan bien, pero ahora estamos muy conscientes de lo que se viene y sabemos que vamos a ir allá a dar todo de nosotros. A los que les toca entrar siempre se van a brindar al máximo y nada, pues ahora hay que ir para adelante, conseguir todos los puntos que restan y nada, pues hay que llegar al objetivo que tenemos. A no regalar nada, salir a jugar desde el primer minuto. Esto para nosotros es muy importante, ahora que quedamos fuera de la sudamericana, meternos ya de lleno en lo que se viene en la liga y nada, pues tenemos un objetivo claro que es ser campeones. Hola, buenos días. Bueno, digamos que después del duro golpe que ha sido la eliminación, ya pensamos en el futuro, no queremos mirar ya más atrás. Ahora tenemos otro duro rival como es universitario en su estadio y bueno, pues afrontar el campeonato de liga con las máximas aspiraciones y con la ilusión puesta en este campeonato. Tuvimos una primera toma de contacto con universitario ahora en la pretemporada y bueno, tiene futbolistas interesantes, ha variado también algunos de los que tenía con anterioridad y bueno, ha hecho un plantel yo creo que competitivo. Siempre es un campo complicado, difícil, pero bueno, donde sí se puede jugar bien al fútbol y Bolívar pues bueno, está con los cinco sentidos puestos en este fin de semana. Nosotros solo tenemos ahora mismo puestas las miras en el partido del fin de semana, puesto que es el primero que tenemos y sobre todo, bueno, pues después de estos dos partidos de liga y esta eliminación de la copa, pues nuestro único objetivo es ir allá a Sucre a ganar y bueno, luego afrontarlo con más tranquilidad el clásico. Bueno, pues 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 bueno,